Pairomani Cuarto Estamos subiendo hacia la cascada. Vamos a subir hasta ese cerro que salía. ¿Dónde estamos? Un bosque. A la mitad del camino. ¿A la mitad? A la mitad del camino hacia Pairomani. Es aquí. Hermoso. Esta es mi cochabamba. Vamos a ir justo... Ya. Eso apunta de ese cerro. Corta. Estamos de bajada. Hay una cueva. Y aquí un... Risco. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. A ver. Interesante. Vamos. Y continúa el risco. Risco. Una caída al río. Te caes y... Olvídate. Voy a cortar. Kenny. ¿Dónde estamos? Vamos. En la montañita. En la montañita. Jejeje. ¿Puedo grabar todo? No. Sigo grabando. Tu culo ya se esta rompiendo cabrón. No. Sigo grabando. Sigo grabando. Si. Ya esta. Ya estoy grabando. No la grababa por allá. No. No quedo moverme. Oye de la puta tu cámara hoy. Esta pedra esta apenando. Jajaja. Esta cabrón. Anda ya. Y comentario. Como que? Tengo hambre. Tengo hambre. Que mierda estoy grabando. Ya con eso va. Tengo hambre. Ya hay una pareja que creo que están follando. Así va. De bolas. Mira. Voy a grabar en un cacho. Ya esta. Jajaja. De bolas eh. Están follando. Son raquettes haciendo. Que cabrón. Jajaja. Ya. Son las 11 y media. Y. Nos falta como media hora para subir a la montaña. Nuestro lugar es. Unitud 25. Grado. Grado. Grado 37. Jajaja. Estado norte. El viento está hacia la otra. Jajaja. El viento. El viento. El viento. El viento. El viento. El viento. La más sosa. Es la más zorra. A ver mira, mira. Esita de ahí. Jajaja. 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 Estás grabando. Si. Ahí está. Estas después del vídeo sosa. No grabes mierda, yo también estuve a grabar. Jajaja. Estuve a grabar más yo. Bésa. Mírate a cabrón. Míro con chingo. Con 35 segundos y 31 similesimas. Sosa. Eso sería This is parkour Ya pues No sé ni hasta acá Parkour is finished Ok, eso parecía, era un cuarto Joel, ¿dónde estamos? Estamos en el cerro ¿En cuál cerro? Ay, puta No, pero, ¿cuánto falta? Unos metros más Esta perra La más zorra Oye, preciosa Oye, se nota todo, hasta tus mochos Vamos a subir por ahí Y hemos, cabrán Hemos Hemos subido por allá Ah, mira la mierda Oh, mira eso Comentarios Tenemos hambre ¿Qué? Hace frío, está mojado Dice el cabrón Vamos a cortar Ya llegamos A una cascadita Miren qué bonita cascada Vamos a comer aquí Ya son las 12 del mediodía Vamos a comer aquí Hemos caminado 4 kilómetros en subida 4 a 5 Se ve todo muy bien Miren esa perra Mira puta, ese es un mono Se cae y muere Se cae y muere Miren Mirenando 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 Dime la papa Caprón Zorra Oye, zorra Eres una zorra Kenny, ¿Dónde estamos? No sé ¿Dónde estamos? En algún punto ciego En algún punto ciego De la moneda Puta Puro folladores Por ahí Más baratos Contratarte una puta Y luego ir al motel Puta, sale caro La más zorra Ahí Oye, zorra Oye, zorra Oye, maldita perra Vamos a ir subiendo Sigue por ahí Ya vamos a llegar a la colina Una viborita Zorras Es que no es un veneno Matale, matale entonces Matale Son unas perras Mira esa perra de ahí Kenny, ¿Dónde estamos? Estoy andando En la montaña ¿En cuál montaña? ¿Ya vamos a llegar? Oye, zorra Oye, zorra Dumb, dub, 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 dub когда Ha! Dumb, dunk, dumb, dub, 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 dub Sí, sí. Nos encontramos un buen túnel. Hay que entrar. En la caverna. En la caverna de... Maldita. En la caraca, hermano. Por un rato, pues mierda. ¡Zorra estúpida! En la caverna de... Maldita. En la caraca, hermano. Carajo, se está haciendo más chiquitito. De bolas. De bolas. Maldita de miel, lo cual es un culo. Ya estamos a la mitad. Uy, se está haciendo más pequeño. Tienes algo que jalarle. Tu culo te han jalado, cabrón. Era el el del cabrón. El cabrón. El cabrón. ¡Ay, no hagas! ¡Ay, puta! ¡Cuándo, ay! ¡Cuándo! ¡Cuándo, ay! ¡Cuándo! ¡Cuándo! ¡Oye, por nada! ¡Cuándo, ay! ¡Eso que quédale! ¡Cuándo, cabrón! ¡Cuándo, eh! ¡Cuándo, eh! ¡Cuándo, eh! ¡Te acuerdas! ¡Ya Topa! ¡Ay, no! ¡Aprah! ¡Nos sentaremos aterescanso! ¡AH PUES PUTA! ¡AH! ¡AFRA! ¡Nos sentaremos aterescanso! ¡AH PAS! ¡AH PUTA! ¡Sigue, perra! ¡PUTA! ¡me están cogiendo la visión afuera! ¡Que suerte y mierda ni quien igual está ahí! ¡AH PEDE DE esa puta! ¡Ya dame! Uy ya se está siendo más pequeño Uy ya se cabrón estamos bien Uy ya se está volviendo a ver si te sabía no llamo hasta poco Uy ya se volván a ver si te quedan mal Ya vamos Uy se va más pequeñito Hay más onda Uy cabrón no hagas esta siendo frío ¿Qué? Mira pues te voy ahora señor Esta onda aquí Yo está muy bien Yo tampoco veo la luz Aquí ya está más alto Ay no Uy ya se va a ver si Uy cabrón me estás mojando Uy está hondo Debo la mierda Una patada voy a dar al tanto voy a mojar Uy 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 No hagas hoy no hagas Si y yo Es cacho un cacho no hagas puta No es si y yo Es cacho un cacho no se muevan Supongo lo mierda Fotositá Matasime Fue